El pasado 20 de julio, Andrea Janeiro cumplió 23 años. La primogénita de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique recibe un nuevo año de vida con muchos proyectos resueltos y otros que le quedarían por concretar. En el 2021, la hermana de Julia Janeiro terminó el cursado de sus estudios en comunicación audiovisual en Inglaterra y emprendió rumbo hacia Madrid, donde estaría trabajando como becaria en una emisora de radio. A diferencia de su consanguínea, Andrea Janeiro siempre prefirió mantener un perfil bastante discreto y alejado de las polémicas, tan es así que, al cumplir la mayoría de edad tomó medidas legales para no ser considerada una figura pública, pese a que sus padres son de los famosos más reconocidos en la prensa del corazón desde la década de los 90. Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses. Fue el comunicado que la heredera de la colaboradora de Sálvame envió a través de sus abogados a los medios de comunicación. Si bien hace pocos meses trascendió en la prensa que Andrea Janeiro y Julia Janeiro acompañaron a Jesulín de Ubrique a una entrevista que tenía pactada con Pablo Motos para El Hormiguero, actualmente. La relación entre las hermanísimas se habría enfriado, de hecho, la descendiente de Belén Esteban se habría enterado del nacimiento del nuevo miembro de la familia por la publicación en los medios. No obstante, la joven cuenta con el amor y el cariño incondicional de la empresaria gastronómica que siempre se encuentra para ella sin importar las circunstancias. Gracias. Gracias.